no creo no yo creo que si nos quedamos con este no se sujeta ni agarrándolo hay que hacer dos cosas probar el kebab y segundo pelarme porque vaya cabezón de pelo muy largo acojonantemente no largo sino como bufado necesito un recortito empieza la serie que llevo cociendo meses ruta de kebabs por toda españa empezamos el primero barcelona pero antes vamos a darle un poco de historia esto ya que el kebab tal cual como lo conocemos no era así esto es un kebab original es más bien con una especie de pincho bueno lo que aquí conocemos como un pincho por uno prácticamente se dice que el origen del kebab viene de cuando los turcos estaban en la guerra y para cenar pinchaban la carne en las espadas y se dice que usaban el pan como plato de ahí como que viene el origen oficial del kebab pero bueno el kebab tal cual como lo conocemos hoy en día se inventó en berlín y el mejor de berlín es el mustafa kebab es decir el kebab que vamos a probar ahora que lo han traído a barcelona a mí me vas a poner un durum de ternera o de pollo puede ser mixto pues mixto sin queso mejor un steak diría que el tamaño lo han mejorado porque es mucho más grande de lo que recordaba pero mirad mi mano tío y mirad el durum está muy 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 bien y vale cinco pagos y de peso también muy correcto dios y señor vaya pinta tiene la pita lo primero es importante salud señores la carne sola es bueno es un espectáculo doble recubrimiento muy bien como salió ha llegado el momento lleva de todo hay que probarlo bien a la salsita por ahí hay una salsa que no la llevaba antes ya es que han mejorado recetas puede ser han mejorado la receta justo lo probamos ya en un stream muy rápido en la calle bueno en irl y estaba bueno pero sin más siempre tampoco pudimos abordar estábamos sentado ahí fuera bro en la calle ya otro flow no es el experto en querilla no está muy bueno tiene otra salsa que yo no lo vea no la de saboreado ya pepino que se lo quitaría pero para probar todo es que la vacina es que la vacina es que la vacina seguro bueno en la siguiente la esquina será quitaría pero entiendo el sabor que le quieren dar sabe esto es muy conseguido también está la la opción de ponerte las patatas dentro pero me río un poco la textura que tienen las patatas porque se hacen más blandas dentro como una pasta y es como una pasta de patata que no mola la lechuga cruje la carne cruje un poco la cebolla cruje y encontrarte ahí con una pastilla y lo último por catar bueno penúltimo hay que probar el postre bueno la patata está frita sin más salú ojalá se pudiese comer esto todos los días y mantener una dieta sana y equilibrada yo quiero ganar masa muscular limpio subir limpio y el caba te dice pero yo te lo preparo para que este tal y él sabe igual que siempre sabe pero con ese clip de macros no se me olvidaba el postre baklava no lleva pistachos como un hojaldre con pistachos alguna especie de típica cremita árabe yo cuando estuve marruecos siempre lo regalaba en el hotel y no estaba bonita la miel pero no falla unos 50 y te quita como te da el toquecito dulce del final para el postre saber yo sí ahora me metería un estipo el culete esto lo tiene otro vaso dejo de p*** hasta luego chao amigo pues ya tengo un paquete de confianza bueno paquino porque era nicaragüense pero la perroquera me ha dejado pero muy bien hace tiempo que no hace como el rollo mullet raparó un poquito para que los lados y me ha dejado fino segundo día barcelona ayer estuvimos en el que va mejor valorado por internet pero hoy toca ir al mejor valorado realmente por lo que vale de verdad la gente que vive en barcelona he puesto una historia y preguntando y todo el mundo me ha dicho en un sitio llamado como la jazmila y salada y salada no se diga más vamos por allá en mi humilde opinión todo el mundo me ha dicho el cómo se llama el tío no pismila bismila pero es el que me decías tú no expresó en el que va muy bueno vale pero cuánta gente no puede confirmar aparte yo y mis colegas no se ha sentado bien buena señal porque pensaba que hay que pedir que toman nota muy bien porque hay cola mucha cola para llevar muy bajo por ahora de verdad sí y le he dicho buena señal las salsas en la mesa esto siempre es una señal de positiva si es el tener como como un mini manjar y sabe tiempo entre las patatas literalmente 25 segundos desde que hemos pedido muy bien poquito de salsita de esta muchas gracias que veloz ha tardado un minuto tío es una locura picantito por aquí un poquito y quién será este tío quién será el originario no sé pero algún día lo encontraré en el último capítulo de esta serie será el esquema de ese tío encontrar a este tío la salsa es increíble sí la blanca y la roja va a estar bien para acompañar bien está rica eh o sea cuando lo has dicho tú digo a ver lo dice para el vídeo pero sí que está buenísima está buenísima una muy buena señal que siempre en restaurantes típicos que no son españoles ya te digo turcos y no lo que sea cuando hay gente paisas del mismo lugar en el restaurante es lógicamente muy buena señal y ahora sí llegó el momento el mejor kebab de Barcelona según la gente de aquí ¿qué te parece? tengo que meterle otro bocado a la carne muy bueno quiero decir que está muy bueno pero si le quitas el pan de queso pierde para mí un poco es que este pan este pan es goth el pan es goth el pan es goth le da un toque le da un toque bueno tío el pan es goth pero el kebab me mola a lo mejor tampoco tengo yo el paladar para decir que este es el mejor o que más me ha gustado ni nada o sea pan de queso y salsa blanca gracias o sea 10 de 10 le pongo un 8 al toque si no cada poco que le doy me gusta más tío les voy entendiendo los sabores del pan de queso contrasta con lo demás ¿sabes? fijaros ahí que tiene como un se ve el quesito cada kebab tiene como un sabor distinto tío cada local el sabor consiguido de este me gusta mucho sí que no diría que es como el definitivo creo que no hay un kebab definitivo imposible pero este tiene como el toque personal ¿sabes? y muy bien tío muy bien dos kebabs con unas patatas dos aguas y un stick 16,60 correcto está bien tío está muy bien joder la pregunta es ¿has cagado alguna vez en un kebab? el de mi barrio que te he comentado hace un rato pero es de confianza pero es de confianza y tal no no he entrado no da la casualidad o sea soy esa clase de persona que puede cagar en el sitio que me de la gana me da igual ajá pero no ha surgido no ha surgido es decir que tampoco duro eh eso es una creo que una misión que tengo que tachar algún día